Sí, quiero compartirle la buena noticia a todos los aficionados del Club León, que acabo de hacer una extensión por tres años más con el equipo. Una noticia que en lo personal me pone muy feliz y espero que así mismo a toda la afición del León. Sí, da la casualidad que justo el día de mañana cumplió tres años de debutar con esa camiseta, con ese equipo y en ese momento fue una sensación increíble, de mucha alegría. Es el sueño cumplido de salir de mi país a un fútbol tan importante como el mexicano y llegar a un club grande como el León. De mucho orgullo, ese es quizás el cariño, la entrega de la afición hacia mí, el reconocimiento a mi forma y a mi estilo de jugar, de entregarlo todo en la cancha, de defender estos colores y espero seguir haciéndolo por muchos años más y me llena de mucha responsabilidad, de mucho compromiso para seguir siendo importante para toda la afición y para el Club León. Representa mucho, representa oportunidad, representa nuevas posibilidades de seguir cumpliendo ese sueño que tenía de ser un jugador importante a la hora de salir al fútbol del exterior cuando estaba en Colombia y hoy día, gracias a Dios lo sigo haciendo, el club me sigue brindando mucho tiempo más para seguir siendo feliz hoy en día aquí en el club, no solamente yo sino también mi familia en esta ciudad y espero seguir siendo del agrado en la parte personal y en la parte deportiva para toda la afición. La describo como una afición fiel, que es lo más importante para un jugador de fútbol, tanto en los buenos momentos como en los malos, más en los malos considero que han aparecido y que son muy importantes, yo creo que eso marca la grandeza de la institución y de la afición del Club León. Soy Andrés Mosquera, el guardia y ser fiera siempre es un orgullo. Listo, ahí está papá, listo.